¡JORJITO CARBAJAL! ¡JORJITO CARBAJAL! Para que veamos en qué estado se encuentra la propiedad, después de que supuestamente en el 2014 a Angélica Rivera le regresaron el dinero que había dado por el apartado de esta casa, que aproximadamente era el 30% según ella, de lo que costaba la propiedad, quedan 86 millones de pesos. Y bueno, pues aquí estamos, como ustedes ven, pues llegando a estas plantas que ven a los lados, son parte de la banqueta que abarca toda la pared de Sierra Gorda 150. Y esto que pueden ver, miren, acá atrás de mí, bueno, además de que obviamente están las cámaras de seguridad, que cuenta con tres cámaras de seguridad para que estén al tanto, pues también pueden ver lo descuidado que se encuentra. Ahora miren, la pared era blanca, era la casa blanca, ahora es la casa negra, toda manchada, peor que la mía. Y con las hierbas ya bastante sequitas, creo que está como bastante olvidada. Hay mucha basura, le voy a pedir al camarógrafo que vea hacia abajo, porque como pueden ver, miren, aquí abajito hay mucha basura, mucha hierba seca. Nadie ha pasado aquí a darle una barridita, ahí está la basura, que desde cuando, miren nada más hasta los pañales de doña Angélica Rivera están por aquí. Qué cosa más vergonzosa. Aparte le hicieron, miren, esta es una banqueta normal, como las banquetas de cualquier ciudad. Pues aquí a la señora se le ocurrió que como era de bajadita, pues le hicieran como unos escaloncitos. Imagínense si viene una persona en una silla de ruedas o una persona ciega, discapacitada, que no pueda caminar bien. Ah, bueno, pues sencillamente, pues aquí va a batallar para bajar la escalerita, ¿verdad? Aquí como pueden ver, ya es la entrada principal de lo que es Sierra Gorda 150, la llamada Casa de Angélica Rivera, la Casa Blanca. Y bastante descuidadita, ya no tiene ni color ni nada. Pero a lo que voy, fíjense nada más. Estoy aquí fijándome porque hay mucho escaloncito, le encantan los escalones a la señora. Pero lo que les quiero contar es que mientras que esta casa está completamente abandonada, díganme ustedes, fíjense, viviendo en México, donde de verdad hay gente que no tiene ni dónde vivir, que además las personas que murieron en el terremoto y que además personas que quedaron sin casa están viviendo en casas de campaña, bueno, pues esta casa está completamente abandonada, nadie está ahí, solamente están los guardias de seguridad que no pelan a nadie y que solamente están cuidando las cámaras. Bueno, pues aquí a la vuelta, que la vuelta es decir algo, ustedes van a ver todo lo que vamos a caminar, porque aquí a la vuelta está justamente lo que es la casa de Angélica Rivera, la primer casa que compró aquí en Paseo de las Palmas, que es aquí mismo a las Lomas de Chapultepec, y que esa casa se supone, según ella, que se la dio Televisa como parte del pago por algunas telenovelas que hizo, por algunos protagónicos exitosos que tuvo, que no lo dudamos, porque suena bastante creíble, tomando en cuenta que en algún momento tuvo una carrera muy exitosa como actriz. Esa casa que vamos a ver ahorita está valuada en 80 millones de pesos también, es bastante grande, pero van a ver la diferencia porque la verdad es que está bien cuidadita, de hecho ahorita que llegamos, justamente la persona de la limpieza iba sacando la basura muy bien cuidadita, terminaba de barrer la banqueta, todo muy diferente. Pero miren, fíjense lo que hemos caminado ahorita, desde la Casa Blanca, allá por donde vienen aquellas personas más o menos, allá estábamos. Lo que hemos caminado, que es muchísimo, son nada más el terreno de dos casas, de dos, y allí donde yo vivo, de aquí salen como 300, fácil, un, 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 ¿cómo le llaman?, una serie de edificios. Háganme cuenta, ya hasta me estoy cansando, imagínense nada más. Bueno, pues aquí vamos a dar la vuelta para que vean qué tan juntas estaban las casas de Angélica Rivera, la Casa Blanca y la otra casa que tenía en palmas, que tiene palmas porque sigue siendo de ella, que incluso dicen, fíjense nada más las malas lenguas, que no han de ser tan malas, dicen que la Casa de Palmas, que casualmente en esa Casa de Palmas es donde contestaban las oficinas de Grupo IGA. Grupo IGA fue la empresa que le vendió supuestamente la Casa Blanca y la que tenía muchos negocios con presidencia, que dicen que hicieron, creo que más de 300 millones de dólares en negocios y no sé qué tanto, y de un momento a otro desapareció este Grupo IGA y ahora de hecho en internet ya ni siquiera los podemos encontrar, cosa rara, ¿verdad? Pero bueno, como pueden ver aquí, pues sigue el terreno de una de las casas que habíamos visto, seguimos caminando, aquí bueno, obviamente ya es otra propiedad de que nada tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Bueno, con nosotros ninguna, en realidad es con Angélica Rivera. Pero bueno, supuestamente, les repito, que en 2012 ella había comprado la casa, es cuando después sale el escandalazo y en 2014 le regresan el dinero que había dado por la compra de las casas y entonces es cuando decide irse a Estados Unidos a invertir en propiedades, invertir en varios terrenos que yo ya les comenté que puso allá en Edimburg, en Texas y entonces donde ahorita están rentando departamentos, pues no he quitado de la pena y de hecho siguen construyéndose. Imagínense nada más ustedes, lo que pueden haber comprado con 80 y tantos millones de pesos, pues muchísimo, aparte de que sabrá Dios a qué precio sacaron las propiedades. Entonces, fíjense nada más todo lo que hemos caminado para darle la vuelta a la manzana y salir del otro lado, que les debo de contar que tanto la Casa Blanca como esta casa que vamos a ver ahorita de Palmas, la que sigue siendo casa de Angélica Rivera desde hace muchos años, están unidas por un túnel que dicen, bueno, era la que las unía, obviamente, y así ya ella no tenía ni que salir a la calle, ni que se tomara el carro, ni mucho menos. Esto que ven atrás de mí está en la Avenida de las Palmas, 1325, pues es la casa de Angélica Rivera. Nos vamos a atravesar para que la puedan ver completamente. Es una casa, la verdad, muy bonita, un estilo contemporáneo, pero muy bonita, muy bien cuidada. No hay gente de seguridad afuera en ninguna de las dos casas. De hecho, en algún momento se dijo que estaba lleno de gente de guardias presidenciales, que incluso muchos vecinos de toda la manzana se quejaron porque llegaban camiones y camiones y camiones y llegaban patrullas y llegaban cortados y llegaban todo tipo de gente. Se quejaron y finalmente, bueno, se tuvieron que llevar a todo mundo. Yo creo que la seguridad debe ser bastante grande, pero de manera incógnita, pero ya abiertamente, para que la gente se dé cuenta, pues ya no hay nada. Entonces, bueno, pues les presento la casa de Angélica Rivera hasta el día de hoy, el vacío de las Palmas, 1325. Está conservada, como les digo, se ve limpia, se ve cuidada, se ve que hay gente. Realmente, la Casa Blanca de plano está en el olvido total. Imagínense nada más una propiedad tan cara, tan bonita además. Y pues simple y sencillamente, para evitar más escándalos, la dejaron ahí que se olvide la gente. Ya ni una pintadita, ni mucho menos. Se los quería presentar porque creo que es importante que lo sepamos. Ahora que ya están a punto de largarse por fin de este sexenio. Y bueno, pues lo dejo por la casa de Angélica Rivera, el Paseo de las Palmas. Una casa sencillita, de ochenta y tantos millones de pesos. Mi nombre es Jorge Carvajal. Los dejo muchísimas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojito Carvajal!